Bien, escuchábamos parte de lo que fue la conferencia. Obviamente esto fue muy extenso. Hubieron momentos de aplausos y bueno, ya veíamos en el comienzo las lágrimas de Lionel Messi. De hecho, es un difícil desapego de Messi con el Barcelona, siendo que prácticamente es su casa. Ahí se crió Profe y Gisela y también hizo su familia allí en España, en Barcelona en este caso. Y Messi dejó una identidad en el Barcelona. Porque si uno le pregunta a un hincha, a cualquiera, Profe y Gisela, Barcelona le decís, ¿directamente lo relaciona con Messi? ¿O estoy equivocado? Y a veces...